De regreso a casa yo me la topé Ay, su cintura, sus ojos cafés No dure un segundo yo me la acerqué Ay, Dios es bueno, qué linda mujer Ay, Dios es bueno, qué linda mujer Así Oh no Oh Yeah Oh De regreso a su cintura Mami estás chula Vente conmigo y cámeme vos Quiento de tu un día Sin duda alguna Vida es tan buena, ahora ven y es muy bien Y empecemos hoy, no hay mañana, amor, te indico, brazo, son, te lo entrego todo y todo. Y empecemos hoy, no hay mañana, amor, te indico, brazo, son, te lo entrego todo y todo. Todo, 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 todo como dicen Vegas, esta noche tu estratega soy yo. Así que vende conmigo, ahorita morena, dejemos un lado y todas las penas, tú sabes cuánto te quiero, te entrego este amor, sincero, amor. Sigo esperándote. Me enamoré de su cintura, manquista chula, vente conmigo y cambio el membro. Que todo tu día, sin duda alguna, eres tan bella, ahora me enamoré. Yo quiero que tú vayas conmigo, que te enamores, como me enamoré. Y que me abraces fuerte y decirte al oído, que me gustas mucho, porque es la mujer. Acércate un poquito y te cierras un sonido, sofre un besito, cosa por aquí. Me llamé, me llamé, tanto lento, pero un beso, violento, pero con sentimiento. Amor. Un beso, 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 un beso. Mi amor, mi amor